Para los que no creen en los pactos, les diré que es verdad. Lo hice, pero me arrepiento y quiero contarles mi historia. Yo tenía entonces 26 años y mi desesperación por poder sacar provecho de mi negocio me hizo buscar a alguien y muchos famosos ya han hablado de él. Incluso conozco a muchas personas famosas que también hicieron el mismo pacto que yo. El primer contacto fue virtual. Me explicó lo que necesitaría y el costo de todo, pero también me dijo que si hacía todo lo que me decía, podía lograr todo lo que quería en menos de seis meses. Para mí era algo totalmente inalcanzable, eso sería imposible. Pero yo creí y lo hice. Viajé a otro estado para conocerlo y allí conseguí todo lo que me pidió. Son cosas bastante raras, pero lo hice exactamente como me pidió. De hecho, tomé todo y participé en el ritual. Yo, él y algunas otras personas que también tenían objetivos muy similares. Por extraño que parezca, es muy común. Salí de allí un poco asustado, lo confieso. Quería el éxito a toda costa y realmente quería lograr lo que quería. Era como si fuera mi sueño, desde que tengo memoria. Y salí de allí asustado, pero con la certeza de que funcionaría. Es como si estuviera aplicando una fe que nunca antes había tenido en nada. Al día siguiente, me desperté con un mensaje en mi celular de una propuesta de asociación. En menos de seis meses, he logrado mucho más de lo que pensaba. Nadie en mi familia entendió y no le dije a nadie. Llegué exactamente donde quería estar. Les puedo estar diciendo a ustedes si parece algo bueno o genial, funcionó, lo haré también. Pero necesito decir las consecuencias que vinieron después de eso. Un año después, mi fortuna iba en aumento. Mi negocio se convirtió en una franquicia y seguí creciendo profesionalmente, pero mi vida amorosa terminó. Descubrí que mi marido tenía una aventura, rompimos. He tenido otras relaciones, pero todas fracasaron. Ninguno funcionó. Lo saqué todo con alcohol. Tengo dos hijas y tuvieron un accidente automovilístico. Uno de ellos murió en ese accidente. A mi otra hija, de 13 años, le tuvieron que amputar las dos piernas. Mi fortuna sigue aumentando, pero no tengo paz ni un solo día. Me culpo por todo lo que pasó. Ya no veo felicidad en nada. Sé que estoy cosechando lo que sembré. Sepa, todo tiene su precio, ya a veces es muy caro.